Bueno, estamos con Isabel Alvás, primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, presidente de Aintur, ahora más tranquila ya, más relajada, después de haber dado a conocer este stand al mundo entero. Hombre, pues sí, la verdad es que sí, porque además lo que me ha encantado es la receptividad y la satisfacción por parte de todas las personas que han venido a la inauguración y que van pasando por el stand. No hay persona que pase por este stand que no se haga una foto en este maravilloso patio cordobés, luego tenemos una pantalla que es espectacular, donde aparecen todas las maravillas que tiene Córdoba y no hay persona que no mire este stand, con lo cual sí, satisfecha, se ha hecho un trabajo en equipo magnífico a propuesta de los empresarios, que siempre hay que escuchar mucho a los empresarios que son quienes generan empleo que tanto necesitamos. Por primera vez, por lo tanto, apuesta acertada. Sí, por supuesto, una apuesta acertada, arriesgada también, pero yo creo que aquí en esta vida el que no arriesga, no gana. Y era el momento perfecto para realmente que Córdoba capital fuera con stand propio, porque salimos de una situación muy complicada, porque hemos vivido más de un año con una situación complicadísima, una ciudad como la nuestra, que vivimos fundamentalmente del turismo y teníamos que hacer algo diferente y que a nadie se le olvide que el stand propio de Córdoba suma también a la provincia, porque todos los turistas y visitantes que vienen pueden venir a ver nuestra mezquita catedral y luego, consecuentemente, se pueden ir a la provincia, con lo cual este stand propio de la ciudad de Córdoba suma. Córdoba es la única ciudad con cuatro patrimonios de la humanidad, no tenemos que olvidarnos. Córdoba está en otra línea y por eso hay que venderlo como tal y enseñárselo, tal y como está haciendo toda la gente que está aquí trabajando, absolutamente a todos los prescriptores, para que cualquier persona que piense en viajar decida que sea Córdoba la ciudad visita. Imposible representar toda Córdoba aquí, se ha pensado en un rinconcito de patios, de balcones y una pantalla gigante en la que sí se puede ver ese esplendor maravilloso. Así es, este rinconcito está fundamentalmente homenajeando al centenario del Festival de los Patios, que es tan bonito y tan ideal y luego en nuestra super pantalla espectacular pues vemos Medina Zahara, la mezquita catedral, nuestra Semana Santa, que también es la mejor de España, nuestra gastronomía, el caballo de pura raza español, nuestras caballerizas, Córdoba como ciudad de congresos, absolutamente toda la sinagoga, absolutamente todo, todo absolutamente. Palomo Spain ha querido abanderar esta inauguración, ¿no? Pues sí, y es de agradecer Palomo y yo creo que todo cordobés tenemos que estar orgullosísimos de que siempre nos lleve a todos los sitios, absolutamente a todos los sitios. Es una persona internacional y donde esté Palomo Spain está Córdoba. Y ha venido y yo se lo agradezco enormemente porque gracias a él también es otro impulso más para que nos conozcan de manera internacional. La verdad que es una persona magnífica, un cordobés de pro que está enamorado de su tierra y por eso además vive en Córdoba. ¿Cómo se va a desarrollar el trabajo en el stand durante estos días? Es un trabajo completamente profesional, pues ir reuniéndonos con diferentes agencias de viajes. Luego también estamos enfrente del stand de Málaga, que es muy importante para generar esas sinergias entre turismo de sol y turismo patrimonial como nosotros. A la izquierda también tenemos la comunidad valenciana, que sabemos todos que muchos de los visitantes y turistas que vienen son de la comunidad valenciana. Lo que vamos a hacer es hablar también, lógicamente, con los diferentes responsables de cada ciudad para generar esas sinergias y además con los profesionales del sector para enseñarles todas nuestras fortalezas y que se conviertan en auténticos comerciales de vista capital. Pues Isabel, ¿alguna cosita más? Hemos presentado, yo ya no sé si lo he dicho aquí o no, hemos presentado un vídeo homenajeando a la judería, que es la zona de Córdoba que peor lo ha pasado en este año y pico de pandemia porque vivían fundamentalmente de los turistas. Se ha hecho un vídeo precioso donde te enseña en menos de un minuto qué puedes hacer en la judería, dónde puedes poner la idea. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos y a seguir trabajando. Gracias a vosotros. A seguir trabajando, me imagino. Eso es, gracias. Muchas gracias.